en imagen vamos a hacer una presentación muy especial porque se viene en tucumán aurora es el primer congreso internacional de encuentro para el desarrollo y la transformación humana para quienes está dirigido de qué manera pueden participar y sobre todo cuáles son los profesionales que van a estar disertando en este congreso internacional vamos a conocer todos estos datos a través de la entrevista que hemos realizado con una de las organizadoras de este congreso aurora y también directora de nacer y university estamos hablando de natalia liz le damos la bienvenida que en imagen y conozcan los detalles sobre este encuentro aurora aurora es un proyecto un sueño en realidad ha nacido hace mucho tiempo desde nacer y university que es la academia educativa que que coordino y tiene como eje central y como propósito difundir conocimiento que sea útil para la comunidad y en el sentido de tener herramientas prácticas que puedan permitirnos la relación pacífica armónica efectiva y que muchas veces no tenemos conocimiento la base y lo fundamental dentro de nacer y university son las constelaciones familiares si hace mucho tiempo me dedico a esto me formé y tuve la la dicha de formarme con bert hellinger su creador y varios profesionales bueno reconocidos a nivel mundial y la esencia de constelaciones es que nos da la posibilidad de mirar lo que hay detrás de la palabra de mirar lo que hay detrás de un comportamiento difícil mirar detrás de lo que hay en un conflicto para poder encontrar el núcleo que nos lleva a la solución bien es decir nos permite acceder desde lo corporal desde lo lingüístico a ese nivel inconsciente que me permite la solución entonces los docentes que participan del congreso aurora tienen experiencias desarrolladas a lo largo de su profesión en en áreas específicas por ejemplo economía emociones pedagogía el área jurídica vamos a ver también inteligencia artificial cómo funciona bien vamos a trabajar lo corporal vamos a ver el poder de la coherencia vamos a ver la función de los límites necesarios para la evolución con la base de la comunicación desde lo inconsciente desde lo que no se ve lo que está detrás y a veces nos cuesta tanto porque hay comportamientos que no entendemos o tal cual o nos frustramos emocionalmente nos sentimos como perturbados emocionalmente ante determinados conflictos o choques y no nos damos cuenta que si nos aprendemos a sumergir en esa profundidad de lo que hay detrás de lo que me sucedió yo puedo y tengo la capacidad de resolverlo cuidándome a mí mismo por eso te contaba también que uno de los otros de los ejes centrales es compartir herramientas de vanguardia para que los que cuidan también aprendamos a cuidarnos y no descuidar lo nuestro nuestra familia nuestro desarrollo en función de la misión o la tarea claro que es lo que pasa habitualmente no lo que lo que uno vive y lo que observa de otros no exacto y a veces nos encontramos en encrucijadas en donde tenemos quizás que decidir qué hago me dedico a mis relaciones a mis amistades a mí a lo más afectivo o me dedico a mi trabajo a mi misión a lo que me apasiona y otros quizás pueden decir no esto es la misión de mi vida y se dedican al 100% un trabajo la entrega de cuidándose a sí mismos entonces lo que aspiramos a través de este congreso es compartir herramientas prácticas de a partir de desarrollos de estos profesionales que sirvan al ser humano para podernos reconectar con lo que verdaderamente es ser humano es decir saber el valor que tiene la intuición saber el valor real que tiene el autoconocimiento la autosanación es decir nosotros tenemos la capacidad de de sanarnos a nosotros mismos tenemos la capacidad de seguir el hilo conductor que me muestra un síntoma por claro o una perturbación o cierta perturbación emocional e ir al fondo del asunto para desmantelar para desarmar ese núcleo que actúa en nosotros y que también por supuesto por ley física de la resonancia actúa alrededor en nuestra familia tal cual no entonces es como es entregar herramientas para auto apoyar sea autosustentarse bien dar espacio el poder creador es porque si estamos asustados más allá con todo este este tema sociopolítico económico que estamos viviendo y es difícil crear y terminamos creando a veces desde la desesperación y eso no es una creación que sirva claro porque puede actuar como un parche digamos para resolver algo pero algo se descuida importante exactamente esto va dirigido a quien natalia cualquier persona que está del otro lado puede participar de lo que va a ser este este congreso internacional exactamente está pensado para cualquier persona que esté interesada bien en tomar herramientas para el auto apoyo para poder volcar estas herramientas en la transparencia de su contacto con lo cotidiano es decir cuando uno y los talleres son vivenciales no son exposiciones teóricas o sea hay una interacción permanente con los profesionales hay preguntas va a haber material van a estar cargadas después las clases para que se sigan viendo es decir es material práctico teórico práctico entonces el propósito es que toda persona ama de casa y un profesional un médico o un docente o también está pensado para abogados porque hay muchos muchos de eso también se puedan tomar este conocimiento e impregnar su hacer con estas herramientas bien entonces pensamos en mediadores pensamos en terapeutas pensamos en abogados pensamos en amas de casa en mamás en papás que no sabemos cómo escuchar a nuestros hijos a mí misma me pasa y yo cuando me encuentro en lo personal con un conflicto yo entro en el conflicto para desarmarlo entonces como mamá también es haberme entrenado en ver a ver qué necesitan mis hijos la que es más pequeña no que necesita y cómo la puedo escuchar si ya está en su mundo y estos años han avanzado tanto en tecnología del contexto es tan extraño a veces para nosotros total entonces terminamos viviendo en dos mundos diferentes entonces el encuentro entre esos dos mundos a mí me ha enseñado mucho y lo que quiero transmitir que el amor realmente fluya en todo en nuestro trabajo cualquiera sea y fundamentalmente en nuestro núcleo familiar tal cual ahora natalia este congreso aurora cuáles son las fechas de qué manera la gente puede prescribirse o inscribirse directamente para participar bueno hemos fundado recientemente salió a la luz la página oficial de nacer que viene w nacer con ese punto con puntuar ahí hay un link que los lleva a la landing del congreso y ahí está el programa están los docentes y tienen cómo contactarse también pueden escribir a nacer informes con ese nacer informes arroba gmail.com y los chicos del personal nuestros compañeros le envían toda la información referente al congreso que es muy accesible o sea aspiro profundamente a que esta esta gran apertura pueda servir entonces si sos docente si sos mamá si sos médico abogado si trabajas con gente todo el tiempo si te sentís este sin herramientas cansado agotado y queriendo soltar como todo para para irte a un espacio interno que este congreso está diseñado para eso para poder integrar el servicio con la vida personal y empezar a construir entre todos armonía y se llama aurora por eso por claro estimamos que se viene una época y estamos viviendo una época en donde se nos pide mucha contracción mucho ir hacia adentro pero la vez si te fijas en el contexto es como si se nos pidiera también hacer más entonces uno está dividido entre irme para adentro y entenderme y escucharme un poco y meditar y reflexionar versus que hago ese famoso que hago entonces la propuesta como toda propuesta que nace en hacer es hacer pero desde tu ser y esto es algo pasado por el cuerpo no es un cliché queremos mostrarles cómo lo hacemos queremos compartir cómo lo hacemos dentro de la academia cómo lo hacen nuestros alumnos y como los docentes que trabajan también cerca nuestro van compartiendo este conocimiento con todo el mundo y va a sirviendo excelente seguramente que sí y bueno natalia te agradecemos que a través de imagen puedan compartir también está esta información para que la gente pueda obtener estas herramientas y obviamente participar de este congreso que se viene que es aurora así es muchísimas gracias y bueno desde tucumán para todo el mundo que es un orgullo también y bienvenidos están invitadas a ser parte muchas gracias muchas gracias gracias gracias